¡Suscríbete al canal! Buena calidad, chista fama y cana Prendete un cigarrón Prendete el pinche blón Agarra viaje de role, no actichate Si no andas grifo, pochate, date Un toque de Moisés cada cuando me despierto Un toque de Moisés loco para andar contento Un toque de Moisés si cae mejor el alimento Un toque de motita para derrochar talento Los ojos chiquititos parece que yo soy chino La boca sin saliva y mirada de asesino Compa no ando ardido, compa yo ando grifo Y si ando volando marihuana me he metido Rola papel de fresa pa' que suba la cabeza Sube que sube que sube loco el humo a mi cabeza Loco, 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 loco cuando me coloco No soy cristalero y traigo bien prendido el foco Sube que sube que sube loco el humo a mi cabeza Loco, 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 loco cuando me coloco Sube que sube que sube loco el humo a mi cabeza Loco, 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 loco cuando me coloco Mexicana de pueblo a michoacana Tan pequeña también me da cruzana Marihuana pa' que fume la banda Buena calidad, motita pa' maicana Prendete un cigarrón Prendete el pinche violón Agarra viaje de role en Magni Charter Si no anda el tifo, pone a te darte Sube la temperatura, el rojo vivo de la bachadura Le fumo y le fumo y hago que el humo se suba Se sube con mi mente Se sube al Magni Charter Se sube de repente Nada más es de atizarte Sácalo, préndelo, bésalo, rólalo Bésalo, aguántalo, bésalo, pásalo Más greña que estilista 4.20 la hora lista Para que se haga la cita Contigo mi Juanita Me gusta fumar Me gusta grifo andar Me gusta quemar Con mis homies rolar Me gusta sentirme loco Y la boca bien reseca Eso lo aprovecho, me cae mejor mi cerveza Me gusta fumar Me gusta grifo andar Me gusta quemar Con mis homies rolar Me gusta sentirme loco Y la boca bien reseca Eso lo aprovecho Me cae mejor mi cerveza Me cae mejor el piso Con un pinche toque al lado El marihuana y el pedote Mexicana de pueblo a Michoacana Tan pequeña también Veracruzana Marihuana pa' que fume la banda Buena calidad Notita jamaicana Notita jamaicana Prendete un cigarro Prendete el pinche blu Agarra viaje de rola Agarra viaje de rola en magnishater Si no van a trifo Si no van a trifo Pochate date Mexicana de pueblo a Michoacana Tan pequeña también Veracruzana Marihuana pa' que fume la banda Buena calidad Buena calidad Notita jamaicana Prendete un cigarrón Prendete el pinche blu Agarra viaje de rola en magnishater Si no van a trifo Pochate date